Bienvenido a Willow Creek, un hermoso vecindario donde los milagros se hacen realidad. Veo que te has decidido mudar aquí. Sin más preámbulos, vamos a crear tu personaje. Primero que todo, vamos a conocernos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Necesitas tiempo para pensar? De acuerdo. Ese nombre que tienes es bastante bonito. Ahora vamos a... ¡Oh, Dios! Vamos a arreglar eso, o sea, tú. Vaya, eso se demoró un rato. Ahora que hemos reparado ese horrendo generador de caras aleatorio, ¡empecemos con el juego! Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Necesitas cambiarle la ropa? Oh, bueno... ¡Al fin! ¡Terminamos! ¡Ahora podemos empezar el juego! ¡Qué hijos de put! ¡Uf! ¡Ya era hora! Tal vez te preguntes cómo se juega este juego. Es bastante fácil. Podemos hacer básicamente todo lo que hacemos en la vida real, pero al igual que en la vida real, debemos satisfacer nuestras necesidades básicas. Ah, veo que tienes hambre. Vamos a satisfacer esa necesidad. ¡Cocinemos algo! Ah, ¿qué? ¿No sabes cocinar? No te preocupes, solo pégate a este libro durante 24 horas. ¿Listo? ¡Genial! Ahora tienes el mismo nivel de conocimiento que un chef de verdad, aunque nunca hayas cocinado u horneado nada en tu puta vida. Porque ¿quién necesita ir a una escuela de gastronomía cuando puedes leer un libro por 24 horas? ¿Verdad, amigos? ¡A la mierda la escuela de gastronomía! Ahora que hemos satisfecho tus necesidades, intentemos ganar algo de dinero. La manera más común para hacer esto es buscar un trabajo. Aquí tenemos una oferta laboral. Veamos. Ok, requerimiento. Necesitas un título. ¿Qué es eso? ¿No tienes sesos? Pues no te preocupes, solo juega a G3 durante 24 horas. ¿Terminaste? ¡Genial! Ahora tienes el mismo nivel de conocimiento y habilidades que un universitario recién graduado. Porque ¿quién necesita pagar una escuela y desperdiciar 15 años cuando puedes jugar a G3 durante un día? ¿Sí o qué, muchachos? ¿Y ahora qué? Espera. ¿Qué es ese olor? Oh. Oh, por Dios. ¿Ese es tu amigo en llamas? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Rápido! ¡Ah, salgo! ¡Llama a la policía! ¡Llama a los bomberos! ¡Vamos! ¡O toma ese extintor y ayúdalo! ¿Qué estás haciendo? Oh, genial. Está muerto. ¿Quién habría predicho? Si solo alguien... ...lo hubiera ayudado... ¿Qué estás haciendo? Ah, estás usando la computadora por tu propia voluntad. ¡Genial! No hay ningún problema. Tu amigo se acaba de morir y lo primero que haces es sentarte en tu computadora y jugar videojuegos. O sea, ¡acaba de morir! ¡No hay nada malo con eso! ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¡Pala! ¿Qué sucede? ¿No puedes salir? ¿Por qué no intentas caminar o saltar sobre la lámpara? ¡Ah, y qué tal debajo de la mesa? ¡Hay un enorme hueco ahí! ¡Estoy seguro que puedes hacerlo! ¿Cómo que tampoco puedes hacer eso? O sea, se me ocurren varias formas de salir de este lugar. ¡Oh, podrías mover esa puta lámpara! ¿En serio? ¡Una lámpara! ¡Oh, genial! ¿Te has muerto de hambre? ¿Por qué no pudiste salir de ahí? O sea, ¿quién hubiera predicho tal tragedia? ¡Por una lámpara! No tienes dinero, pero te da pereza buscar trabajo. Bueno, no te culpo. Nos demoramos el culo consiguiendo dinero en este juego. Bueno, esta es la forma fácil. Ve a la calle y saluda a todas las desconocidas que veas. Háblale por un par de horas, halágala, dale piropos y dale un gran abrazo. Después, invítale a tu casa y... ¡Woo-hoo! ¡Y luego te casas! Todo eso en el mismo día. Y ahí lo tienes. Ahora posees todo el dinero de tu esposa. Ahora crea una piscina para que se ahogue. Después de todo, solo queríamos su dinero. ¿Qué? ¿Intenta escapar? ¡Ja! ¡No tan rápido! ¡Sí, así es! ¡Lámparas! ¡Ahora jamás podrá escapar! ¡Porque nadie puede mover una maldita lámpara o pasar sobre ella! ¡Sip, está muerta! Ahora repite el proceso y vas a ganar mucho dinero sin esfuerzo alguno. ¡Ah, qué vida más bella! No se pierdan la próxima semana ya que exploraremos un nuevo vecindario. ¡No es un viaje mismo! ¡Ahora es el внимание! ¡Ja! ¡Ja! ¡ לỡ plenty! Gracias por ver el video.